Shalom, Rastafari, bienvenidos a todos. Habla Rastalon Soteferri, reportando para la Sociedad de León de la Tríbula de Juda. La fecha de hoy es domingo, junio 5, 2016. Son las 10.07 am. Íbamos a comunicar unos apuntes que tenemos, los cuales hemos traducido de nuestra Biblia de estudio con referencias. Pero pensábamos ahorita y es buena cosa hablar mientras la revelación es fresca. Y seguramente tiene todo que ver con lo que vayamos a hablar, sin importar que sea. Y estamos pensando, hay salvación en parte y hay salvación completa. Yo entiendo que muchos quieren pretender que tenemos la libertad para seguir el camino espiritual que uno desea. Y seguir la religión que uno quiera y pensar lo que uno quiera. Y hasta un cierto extenso es cierto, sí lo es cierto. Pero no significa que no existe un solo camino que es correcto. Ahora, tampoco estamos diciendo que la gente que no sigue Rastafari no va a hacer esto, no va a hacer lo otro, va a ser castigada o se va a ir al infierno. No estamos aquí para condenar y no estamos aquí mucho menos para desanimar. Desanimar solamente para realmente, pues, ¿cómo podríamos expresarlo? O sea que sí hay una pura verdad. Y sí hay forma que uno inteligentemente puede razonar a la única conclusión de que sí hay un juicio, el cual el ser es expuesto a él y hay respuestas las cuales uno debe de producir, a través del conocimiento y la experiencia que ha vivido para determinar la posición la que ha heredado para los tiempos que son de por venir. Permítanme expresarme libremente, realmente no estaba pensando en esto para nada. Pero es muy curioso, mientras hablo, intento procesar la información y más o menos acomodarla de una forma que, pues, se pueda entender. Así como hablamos a toda religión, a todo tipo de personas, incluso entre el Rastafari, es cierto que podemos, pues yo no voy a aceptar a Jesús Cristo, podemos seguir con esa idea. Y no digo que van a sufrir o que van a ser condenados o que de un día a otro van a llevar sobre ustedes maldición. No, de hecho, al contrario, por lo regular, aquellos quienes no habitan en la completa verdad, viven vidas muy útiles y felices, útiles en el sentido personal, es decir, útil para el satisfacer el deseo del ser individuo. Felices en el sentido de que existe la idea de que el obtener la satisfacción de la carne, lo cual es igual al deseo que, pues, produce la combinación del ser, el alma y la carne. O sea, algunos, pues, viven bajo esta idea de que la felicidad es eso. Más que nosotros, Rastafari, en verdad, en espíritu, debemos de comprender que la felicidad, pues, va y viene, y no es un estado al cual debemos intentar obtener. Más bien es el sacrificio de nuestras propias vidas entregarnos para hacer su voluntad, sabiendo que no va a ser nuestra felicidad, pero encontrar la forma de ser satisfechos y aceptar lo que es, sabiendo que es felicidad hacer su voluntad, aunque la carne y lo natural no piensa igual. Pero eso debe de ser nuestra meta, estar satisfechos con hacer su voluntad. Y eso significa el resicanarnos a lo que Él ya ha revelado, y no a lo que nosotros nos quiéramos imaginar. Así es de que sí es necesario, si algunos realmente piensan obtener la más grande promesa y heredar esas cosas las cuales solamente son entregados a aquellos quienes llegan a ese nivel, es necesario, sin duda alguna, recibir a Su Majestad Imperial Jalí Selassie I, porque Él es la confirmación de que, en realidad, Yeshua HaMashiach, o Jesús Cristo, es salvación. Y no puede haber uno sin el otro, porque si hace falta uno o el otro, estamos parciales en nuestra salvación. Y la salvación debe de ser completa. La Trinidad es la base, la esencia del hombre. Tres partes, cuerpo, alma y espíritu. Y si uno no es salvo en el aspecto completo, hace falta. Y uno no llega a la meta, o uno no le atina a la puntería. Y la cruz es la puntería. Pero apuntar a la cruz o a la meta correcta, incluso, es la puntería. O sea, es una navaja de doble filo, como dicen. Ahora, alma y espíritu. Ambos deben de ser tratados para que uno sea ungido en la más alta verdad, en la expresión más elevada del espiritualismo, si es que llegamos a obtenerlo. Debemos ser salvos en ambos aspectos del ser, para sellarnos en la completa primera fuerza de la Trinidad. Esa fuerza, la cual es antes de que el mundo fuese. Y después el hombre cayó. Y hemos estado en un proceso muy alargado, en el cual las correcciones o las modificaciones, o más bien como un restaurar el sistema de información, llega a la consumación de las edades. Es decir, el tiempo permitido para que se hagan las correcciones necesarias, y uno regrese al estado en el cual somos, antes de que el mundo fuese, para ser así siempre. Un estado completo en donde, aunque habitemos la carne, estamos en completa conexión con lo espiritual. Claro que a la forma limitada a la cual la tentación es permitida, las cosas no son necesariamente como lo fueron hace dos mil años, tres mil años. Vemos que la conexión espiritual empieza a disminuir al pasar del tiempo, pero es reemplazada, no necesariamente reemplazada, pero es esa reprogramada o transformada a esta edad, la cual es tecnológica. Lo cual, si lo vemos, o sea, con un corazón y una mente clara, sincero, entendemos que nos da una mejor idea de lo que es esto, el Jerusalén espiritual, o Nuevo Jerusalén, que pues, esa transparente tipo, o sea, esos conceptos que son realidades, los cuales no podemos agregar imagen, o no podemos realmente ver una semejanza a la descripción, pero sabemos que existe. Esta edad tecnológica, al parecer, es la manifestación de el disminuir de un contacto espiritual, pero el incrementar del mismo contacto espiritual sin perder contacto, o sea, sin perder fuerza. Por ejemplo, si en tiempos anteriores se aparecía un profeta entre el pueblo, profetizando el sueño que había recibido, el sueño había sido obtenido a través del mismo sueño, como el que algunos de nosotros tenemos común y corrientemente, al dormir, y uno, supongamos que en los tiempos anteriores, el profeta levantaba y iba adelante a llevar a cabo su responsabilidad. Ahora, la espiritualidad ha disminuido, sin embargo, ha incrementado. No ha habido cambio, lo que sucede es que solamente hay transformación de forma en que se manifiesta. recordemos que la tecnología es la expresión de sí mismo, es el técnico o la técnica de expresar la perfecta palabra. El tecnos, el técnico, el maestro, el rebi, el raboni, el maestro del logos, de la razón por qué es lo que es, de la expresión perfecta del pacto de una palabra, de la palabra expresada desde antes que fuera cualquier cosa, y siempre será esa misma palabra, la cual activa a través de la vibración, a través de las cosas no vistas, activa los motores dentro de lo que está en proceso de corrección, el alma, igual el espíritu. Hay un espíritu santo el cual debemos obtener para llegar a la transformación o a ser renovados a la nueva edad por completo en espíritu y en verdad. Bueno, de hecho, perdí el pensamiento. Bueno, que así sea. ¿Qué decíamos? El alma y el espíritu. Hay un espíritu, pero existe el espíritu individual, el espíritu individual, el cual es sobre el alma del individuo. Todo existe en un sentido individual y en un sentido colectivo. Si somos el cuerpo de Jesús Cristo, Él debe ser por nosotros cabeza y debe de ser Él generado o debe de ser movido o debe de ser activado por el espíritu el cual es sobre Él y es Jalí Selassie primero. No hay otra forma. De alguna otra forma, si hace falta uno o el otro, hacemos falta y la fusión no es completa. Y entonces nos quedamos atrapados en un estado suspendido. Ni para acá ni para allá. Ni seguros, ni con duda, confundidos solamente y pues esperando lo que no es una conclusión o un resultado verdadero dentro de nuestro propio, de nuestra propia programación. es decir, de la misma conciencia no se puede justificar uno cuando hace falta ya sea en alma o en espíritu porque la conciencia testifica que aunque hayamos nosotros pretendido que nuestro camino era el correcto, no hay nada que sostenga el clamo y debe responder para asegurarse y ser lo que es por sí mismo sosteniéndose en que el ser se demuestra ser por sí mismo. Y hay reflejo de esto. Hay expresión de esto en toda la creación porque si es así entonces todo es como debe ser y uno es con todo como es y no puede ser separado. Pero si uno se imagina una cosa y no hay nada para sostener el clamo la determinación o el apagar el sistema o el continuar con el proceso para transcender al siguiente nivel. Uno es uno es como decíamos a la hora a la hora de 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 dar medidas y dar juicio testimonio de lo que es la conciencia va va a testificar que pues no va a testificar lo que es bueno Jesús Cristo es salvación para el alma el alma crece dependiendo en su conexión con los sentidos son los sentidos lo cual lo cual empiezan a formar en el nacer empiezan a formar el alma nuestra pero como somos nacidos en en pecado y en confusión el alma debe encontrar su cuerpo como que hay una desconexión y debe encontrarse a sí mismo y traspasar o trascender la confusión y el pecado el cual se nos ha enseñado desde el principio para que cada quien regrese a su cuerpo adecuado esto inicia bueno esto requiere salvación y Jesús Cristo en verdad es la salvación del alma pero hay que no confundirlo con salud eterna salud confirma que la salvación es kosher como dicen los judíos europeos esa es limpio pero debe ser limpia salvación ahora no significa que el no recibir la salvación completa elimina una salvación parcial vemos que el mundo está lleno de cristianos católicos que creen en Jesús Cristo incluso de algunos otros que creen en en Mesías y son salvos y son salvos hasta un cierto extenso viven vidas pues más o menos y cambian y hacen modificaciones y bien 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 pero una vez fue entregado por los sacrificios de nosotros por los pecados de nosotros una vez ya sea que no sea crucificado o sea sacrificado varias veces desde el principio del mundo pero una vez ha sido entregado el mismo hijo del Dios viviente por nuestro por nuestro pecado y para ellos quienes lo esperan quienes lo buscan aparecerá la segunda vez a salvación pero como esperar algo si no lo sientes si no hace falta por ejemplo mi caso personal Jesús Cristo no era suficiente yo escuchaba yo yo veía y no me llamaba la más mínima atención sin embargo su majestad me llamó mucho la atención y rápidamente lo reconocí pero no completo incluso mi salvación es parcial pero al pasar el tiempo y al hacer la voluntad de su majestad la cual era en contra de mi alma el espíritu de mi alma es decir humillarme o hacerme humilde y aceptar que Jesús Cristo en realidad es un personaje de importancia aunque era en contra mi voluntad a esto mi lealdad el ser fiel a su majestad me sostuvo en el deseo de continuar en contra mi voluntad y se perfeccionó la salud la cual había recibido pero no por completo a través de su majestad y el hijo confirmado en el padre y uno no puede ser sin el otro no es decir que porque crece en uno ya tienes ambos no si crece en uno crece en los dos que es muy diferente y si no crece en los dos no sabes por completo que lo que es es porque en la conciencia va a existir una duda aunque quieras pretender va a existir la duda siempre va a existir la duda porque la conciencia no puede no puede no más pretender que ha recibido un tipo de confirmación de algo de lo cual no ha recibido confirmación por más que uno se mienta de de todos modos uno uno está consciente en la profundidad del alma de esas dudas y uno va a testificar a esas dudas y no se va a ser no va a ser transformado y no va a ser sostenido y no es para todos incluso no es para todos cada quien a su medida y a su nivel no todos pertenecemos a uno ahora esto se puede expresar en el doble bautismo el bautismo por el agua y el bautismo por fuego el agua limpia lo que es sucio pero el fuego consume las imperfecciones para hacer perfecto eso que fue hecho limpio para que se asegure para que sea seguro el proceso y sea el final obra perfecta en la cual uno no requiere de nada fuera de sí mismo entender y reconocer y saber sin duda alguna que lo que es es y uno es porque siempre ha sido y siempre estará por eso se reconoce a sí mismo dentro de su mismo ser ahora esto también me recuerda de como los antiguos egipcios hablaban del lago de fuego pasar a través del lago del fuego un lago de fuego agua y fuego a la misma vez es el doble bautismo es el juicio ser aprobado no solamente en resucitar del agua pero resucitar del fuego no sé si resucitar es la palabra adecuada o correcta pero el pasar ambas pruebas para que no seamos encontrados con falta cada alma tiene su propio espíritu y aquí es donde se pone a prueba uno por ejemplo jesús cristo dice si le hiciste esto al más poco al más menos al más menor de estos pequeños lo has hecho a mí el alma de un tipo no digo que es bueno o malo pero digamos que salva o recibe salvación a través de jesús cristo muy bien por él pero vea una persona pobre lo ve como menos no hay espíritu de cristo jesús en él o vea o sea si uno le declara un gobierno estamos en la edad del gobierno del reino esperando el imperio dicen unos lo cual siempre ha sido presente nunca la línea no puede ser quebrada a través de la creación a través de la vida porque entonces habría sido interrumpida por la muerte pero un linaje interno debe estar intacto y en contacto siempre a todos tiempos para que sostenga su clamo sobre la tierra esta línea es la que traspasa por todo el mundo esta fama es la que hemos heredado hagan de cuenta que se requiere un campo de energía para sostener el universo para que haya razón justa para continuar con el universo en su actividad y la actividad o la activización o el código o la autorización para que esto continúe es la palabra que expresa la perfecta voluntad de la perfecta creación para que continúe porque mientras haya testigo de lo que es siempre ha sido y siempre será de lo que es eterno mientras haya justicia mientras se testifique al justo hay razón porque continuar esta es misericordia y gracia para el mundo entero aunque no lo reconozcan porque si no hay expresión de lo que ha creado el mundo y todas cosas que lo habitan que necesidad hay de continuar y si lo que ha sido creado no da alabanza y gracias si reconoce al creador que necesidad hay el creador no requiere nada del ser el ser no puede entregarle al creador nada que necesite acaso la cosa creada puede puede ir en contra de del creador o acaso la cosa creada es más que el creador la cosa creada es para dar satisfacción al creador si por ejemplo si yo hago un dibujo es para adornar mi pared para lo que yo quiera pero es para que me satisface a mí y si no me da satisfacción que necesidad tengo yo de lo que he creado lo destruyo mientras se haga testigo de lo que es correcto de lo que es justo su justicia su palabra hay suficiente clamo justificado para continuar con el mundo ahora nosotros formamos una una red una net un internet de esparcidos o esparcidos en distintas áreas a través de las cuales el campo de energía se forma para guardar la línea intacto y mientras mientras esté en perfecta conexión pues hay hay espiritualidad hay vida es como el internet o sea es como la tecnología no 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 hay diferencia nomás es que pues lo que hablamos nosotros pues es más es es lo lo la base de toda de toda creación ahora la mera verdad que no tengo ni idea como llegué a este punto pero y no sé a dónde iba pero mientras estemos aquí presentes testificando lo que es completo hay justificación para que el mundo continúe y nosotros somos esa esa fuente de energía la que sostiene no porque seamos gran cosa pero porque damos testigo a él que es quien él es y en quien somos uno con el que es que todas cosas sean bajo él entonces somos somos nosotros y esto es una perfecta expresión de la necesidad de ser perfectos en el ser de cualquier otra forma se cancela la actividad por razón que no hay no hay necesidad no hay ventaja no hay uso de lo que ha sido formado es es imparcial así es de que bueno voy a debes de continuar nomás quiero mencionar en otras palabras hay que no buscar muerte o el fin del mundo ese ese no fue el plan de del creador no creo vida nomás para destruirla o sea que tipo de de mente sadista sadística sería eso debes debemos debes de eso debemos entender que mientras estemos nosotros testificando lo que es justo y correcto y eterno se le da la oportunidad al resto del mundo de vivir sus vidas y ese es un gran privilegio un gran honor quien hubiera creído que por por mi el mundo es a poco no las escrituras dicen que bueno Abraham si tan solo hay hay tantos justos preservaré la vida y Abraham empieza a hacer trato con con Jehová nuestro Dios y que tal si hay tantos justos y que tal si a poco vas a matar a los justos con los con los con los injustos Dios o sea no no es de ti pero tipo es esa conversación es tipo lo que está sucediendo así es de que esto de que el fin del mundo si hemos sido hechos salvos nosotros y si se nos ha entregado tan grande responsabilidad es como para que seamos hechos humildes y entiendamos que no es condenación la que la que se la que se requiere de nosotros pero compasión porque hemos sido nosotros preservados con vida y eso debería de transformarnos nuestros corazones para desear lo mismo al prójimo siendo que no lo merecemos pero hemos sido escogidos no más porque es la voluntad de quien hace su perfecta voluntad y esto debe ser suficiente para motivarnos para seguir en nuestros caminos y cumplir con nuestras responsabilidades y esto nos regresa la salvación del alma debe ser confirmada confirmada para que el clamo sea sostenido ante un juicio en una sala de corte no vaya a ser que el adversario quiera traer queja en contra de nuestra perfección pero pues por el bien por el bien de la humanidad nosotros somos el frente o la cabeza quienes introducimos el empezar el empezar o el frente o la cabeza de un de un nuevo de una nueva edad de un nuevo tiempo en el en el sentido espiritual por ejemplo el mundo tiene su gobierno y tienen sus representantes pero para que se sostenga el universo se requiere que los representantes espirituales sean presentes para responder por por para que sean responsables por por los territorios a los cuales son hechos sobre su cargo tal vez bueno continuemos a finalizar con la nota o con las con los apuntes nos dirigimos al nuevo testamento el nuevo testamento la pistola de de san pedro apóstol de hecho mejor vamos a pausar se está haciendo mucho viento y vamos a tener dificultades veremos que sucede salón no 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 no